Características del muro Cortina 450, AD, solución mecánica. Ideal para edificaciones, con una resistencia al viento de hasta 232 kilómetros por hora, nivel de un huracán categoría 4. Aísla el ruido exterior, hasta 39 decibeles, manteniendo un ambiente agradable en tus espacios. Disponible en diferentes soluciones para adaptarse a cualquier proyecto. Solución química. Domo. Y proyectable. Además, con posibilidad de solución en línea Smart Frame.